Esta tarde en el sur, 2 a 2, Banfield y Unión, penal, dice Truco de Ramuspe a Alayes. Gol de Hernán Rodrigo López, corte al medio arriba, dicen que ahí los arqueros no pueden. En el complemento llegó el empate de Barizoni para Unión y luego otro penal. Una mano clarita que Silvio Truco vio de frente a la jugada, perfecta la sanción del árbitro y el gol de Ferreira. Ya iban 45 del complemento, era victoria de Banfield, pero apareció Unión y se lo terminó empatando, se lo llevó puesto Luquetti a Velázquez de manera clara. Cobró 3 penales, Truco en las 3 acciones acertó y Diego Jara también.